Y bueno Pedrín, se viene partido contra los rayos de Monterrey, Pedrito el América que es líder, el Monterrey que no le ha ido también en esta liga mundial Pedrín, y el América que tiene bajas importantes Pedrito, tiene bajas realmente difíciles de suplir, como este justamente Mickey Arroyo, ¿no? Pues sí, a ver qué juego, y bueno, a ver ahorita qué hago, ¿no? Es que están en convocatoria, chingos jugadores, ve nomás Pues al menos no está Bruto Valdés, Bruto Valdés va a tener que jugar al parecer por obligación, no por decisión táctica, pero bueno, vemos hasta que Hugo González fue seleccionado increíble El técnico de México, un drogadicto, llamando a Hugo González Durán, portero de banca, y malo, ¿no? En ese tiempo andaba bien, pero para llamarlo a la selección, siendo banca, sí es una mamada La verdad que sí, y muy Muñoz que ha estado creciendo a nivel, Pedrito Becerra lo ha estado entrenando, lo quiere mantener en un nivel espectacular a pesar de su edad Mientras vemos a Mickey Arroyo que no va a jugar hoy, sin duda el mejor jugador de las águilas del América será Cuauhtémoc Blanco Porque aquí lo vemos practicar sus tiros libres, vamos a ver qué tal le pega el Cuauhtémoc Blanco En este tiro libre, pues bien Cuauhtémoc Blanco le pegó Cuauhtémoc Blanco no, pero no le dio, ¿verdad? Y aquí está la cabecita, pues bueno Se viene partido de equipos mexicanos, Pedrito, en esta Liga Mundial América contra los Rayos de Monterrey en el Estadio Azteca, Pedrín Estadio Azteca 2015, o ya es 2016, Pedrín No hombre, a ver 2015 es lo que sí, no sé si ya cumpleañitos, el extranjero va a decir ya es legal Pa' que pueda darse zorritos mayores, oh sí, oh sí Bueno, ahí vemos el Chino Romero, que es uno de los goleadores, viene de dos goles Contra el Ocomoti, pues un jugador que anda en un gran nivel Así que esperemos que hoy pueda anotar Vamos, la alineación de las águilas del América Con muchas bajas por los seleccionados de la selección mexicana Y de algunas selecciones sudamericanas Muy Muñosos, Marmares, Paolo, Bruto, Paul, Edson, Rubens, Cotemo, William, Da Silva, Oribe, Peralta y el Chino Romero Por parte del Monterrey sale Weberton Miren, es un refuerzo importante del arquero Castillo, López, Portales, Osorio, Hernández, Zavala, García, Aneri, Cardoso, Pablito, Barrera Y al frente Funes Muerto Funes Muerto, que en ese tiempo era más bueno que nada, eh Era muy bueno en ese entonces, ¿no? Pues sí, era mucho mejor que actualmente, la verdad, en esos años Pues bueno, roba la pelota rápidamente William de Silva y viene a las águilas del América Tocando la pelota, rápido Oribe Peralta que mete pelotazo largo Para Zambu Y el balón no llegó Zambu, esa se le escapó Y ahí viene Neri Cardoso Este Monterrey fue el que eliminó a las águilas del América en 2016 Con ayuda de García Orozco Ahí viene el gringo Castillo Gringo para López Leobardo Portales Este que era canterano me parece Toca con Ricardo Osorio El pendejo que la cagó en el 2010 Ya regaló gol contra Argentina De por sí ya el árbitro les había regalado un gol a los argentinos Y todavía llegó este pendejo para regalarles otro Ahí viene Oribe Peralta Vamos a ver Oribe Se mete de zurda Le puede pegar Sabemos que tiene una gran técnica Con ambas pelotas Con ambas balones Con ambas piernas Para pegarle los balones Ando Drogo Pedrín Me afecta tantas guardias en el IMSS Ahí viene Echonalba Le puede pegar Mejor para Cuauhtemoc Blanco Que es un jugador A su ojito Cuauhtemoc Se intenta meterse Ligue Cuauhtemoc con base A base de riñones El gringo Castillo Se la roba Y Weberton El arquero brasileño Toca con Ricardo Osorio Ya la andaba cagando Pero recompone de buena forma Pablito Barrera Para García Dos jugadores que fueron seleccionados Mundialistas de 2010 Pablito y Osorio Malón para Gracia Termina rebotándole Cuauhtemoc Blanco Otro de esos mundialistas Del 2010 Pedrín Impresionante Cuauhtemoc Blanco Impresionante Al cuauht Paul Aguilar Otro de los seleccionados Del 2010 Mira quien los viera Hay muchísimo jugador Del 2010 Seleccionado De la selección mexicana Esa Ricardo Osorio Tocando con Gracia Y no estoy hablando De que haya tocado bonito Con Gracia Sino que toca para Gracia Ahí viene el gringo Castillo Gringo Intenta Oribe Peralta Este si no fue seleccionado A pesar de que estaba joven En esos años Pues no era importante Para México Para nadie Del Oribe Peralta En 2010 No traía un nivel Muy bueno que digamos Pues no Había muchos más Delanteros de calidad Que el pinche Oribe En ese entonces Pero claro No había tanto extranjero De la liga Pero bueno Metió tremendo pase Para el Gino Romero Vamos a ver al chino Ahí viene Silvio Silvio Recorre Toca para Rubén Zambuesa Vamos a ver si Zambuesa Buenita jugada Ven como se mete Zambuesa No se pudo meter Zambuesa Loardo López que levanta la pelota Con Portales Portales para donde Portales se mete en problemas Y tiene que despejar la pelota Si se vienen las águilas De la América Con el saque de manos William Da Silva Vamos a ver El brasileño Este tronco Con chesmadre Malísimo eh Malísimo Pero le pega fuerte Silvio Romero Le puede acomodar Mejor tocó Para Edson Álvarez Edson regresa Con el Silvio ¡Uy! ¡El disparo! ¡Weberton! Tremenda La atacada Del arquero brasileño Pedrini Ahí viene Otro blanco A cobrar el tiro de esquina Ante el disparo Y no más Iba buen Iba fuerte Iba con algo de colocación El chino Romero Buscando el gol Y viene Cuauhtémoc A meter el centro Centro peligroso El cabezazo ofensivo Y se viene otro tiro de esquina Pedrini Vamos a ver al Cuauhtémoc Vamos a ver al Cuauhtémoc Ahí vemos Los jugadores de Monterrey Viene el Cuauhtémoc Centro peligroso del Cuauhtémoc Y el portero Que sale de una manera excepcional Y mira nomás Cómo se colgó De ese balón Muy buena En el pinche portado Se colgó como sanguí Ahí viene Gracia Gracia Que toca con Hernández Hernández Para Ricardo Osorio El pendejo de Osorio Termina siendo Robado Por Hechon Álvarez Cuauhtémoc Blanco Tiene la pelota El talentoso El 10 para Oribe Perante el horrible El horrible Prolonga Con Óscar Zambuesa Y viene Rubens Ojito con Rubens Cómo se mete Rubens ¡Le pega gol! ¡Dul de Zambuesa Pedrito! ¡Se la clavó tremendo A Weberton! No manches No se esperaba En ese drible Del Zambu Vemos cómo se metió Con qué calidad Y el disparo Muy potente Y a Weberton Se la tragó Toda Cogí Sí, me parece Que colabora El portero El disparo Era muy potente Y todo Pero era al poste Del arquero Y termina Metiéndola Más que sacándola A Weberton Había hecho Una muy buena Taja al chino Pero acá Yo creo La cagó Pues muy bien Por Rubens Zambuesa Apenas su segundo Gol En la temporada Bien Por el argentino Siempre juega Con calidad Pero no ha tenido Tanto gol Con Pedrito Becerra En la temporada Y esta vez Metió un muy buen gol ¿No? A Weberton Mi Zambu Aunque el otro Que metió Fue un golazo ¿No te acuerdas? Sí, sí Una conjunción Tremenda Y una definición Magnífica De Zambu Es el gol pasado Hasta TikTok Hubo A Weberton Bueno Ahí viene Pedrito Digo Pablito Madre mía Ya anda Desvariando Pero yo te digo Que ando cansado Por las guardas Ojito Que uy Que mal El América La defensa Funes Mori La tiene Funes Mori Paste Uy 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 Pero triunfos Mori Siempre ha metido En peligro A la América Pues sí Por eso lo compré En mi modo Carrera De la América De la Liga Inglesa De 2021 22 ¿No? 22 de año 21 de FIFA Mmm Sí No Fue 22 De año 21 Digo 21 de año 22 de FIFA Pues sí Ahí viene Zambu Vamos a ver Rubén Zambu Es Ojito Zambu Le pega Uy La deja Webberton Ahí Cuidado Viene El Gol 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 De la América Pedrito Coutemoc Blanco Le cae la pelota Se barre Y lo termina Metiendo Pedrín Buena Juega de Zambu Oye Es como la piso Otra vez Tremendo Zambu Es ahí Webberton Que se vio muy Tronco No será Oscar Jiménez Pues sí Se vio todo Pendejo Webberton Se la dejó Ahí al Cuau La defensa También muy lenta Osorio Dejó al Cuau Dijo Ese güey Ya ni puede Tiene rum Así puro Pito Cuau Cuau Blanco Ven como se lanza Y gol Del Cuau A huevo Mi coba Una verga Siempre Cinco goles Lleva ya Impresionante Impresionante Para hacer un roguete Anda muy bien Anda muy bien Coutemoc Blanco La verdad Tremendo El Cuau Vamos a ver Ahí viene La defensa Más bien Monterrey A tocar la pelota Rápido Champolla Con este Que es Zabala Me parece La tiene Hernández Termina robando El Cuau Que está en un gran Momento A pesar de su edad Sigue metiendo goles Sigue siendo Un jugador Determinante Lo hemos visto En partidos pasados Donde se carga El equipo Hace jugadas Tremendas Mete golazos Juega abrazo Cuau Cuau Blanco Pues ya termina El primer tiempo La América Está ganando 2 por 0 La América Está dominando A pesar de las bajas Está teniendo Un buen partido Rubén Zambuesa Se ha cargado El equipo Y Cuau Cuau Blanco Aprovechado También Sus oportunidades Aunque no Ha estado tan activo El día de hoy Pues ya metió Gol Pues sí Este Zambu Me parece que hoy Es el que está Tomando el equipo Al hombro Y cuando tomó Blanco Pues nomás Ahí complementando Con su talento Y aprovechó El rebote Del arqueado Para ya Hacerse Pues en el marcador ¿No? Hacerse Anotar en el En el marcador Con su anotación Anotada Claro que sí Agüevo Ay no Pero bueno Zambu Muy bien Agüevo También Zambu Tremendo Oigan Un partido Excelso Esos de los que Lo hacían Que la gente Lo tuviera De ídolo Aunque fuera de papel Bueno Voy a Andacilva Tocando con el chino Romero Cuauhtémoc Blanco Que tiene espacio Y le va a pegar Cuauhtémoc Que le pegó Muy encima Al cuavo No ha sido Tan preciso Cuauhtémoc Blanco No ha destacado Tanto Y ha metido Su gol Pero Ciertamente Hoy lo veo Un poco Impreciso Al corobado Un poco No ven Un pinche Espado Le pegó De la verga Si La quiso mandar Al ángulo Seguramente Y le pegó Muy mal Vamos a ver Más bien Polo Ahora si Willander Silva Pisa la pelota Cuauhtémoc Blanco De primera Para el Silvio Osmar Mares Este que fue campeón Con las celdas De la América En 2014 Ve nada más Como se mete Osmar se la alcanzó A quitar Osorio Pero ve a Mares Como sigue peleando Y sigue Mares Aunque ya le terminan Robando Ahora si Definió Un pase muy malo Pero bueno Peleó y por poco Ahí viene Willander Silvio Romero Cuauhtémoc Blanco Tiene a Oribe 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 La mete Oribe Gol De un Yoribe Peralta Pedrito Cuauhtémoc Lo dejó Solito Yoribe No perdono Muy bien Por ello Peralta Recuerdo Aquella final 2012 Monterrey Contra Santos En la que Yoribe Peralta Sacó la verga Y fue campeón Del Santos ¿No? Gran definición De tres dedos Aquí ¿No? Si Cuauhtémoc Blanco Lo dejó Solito Sabemos De la inteligencia Que tiene El Cuauhtémoc Para dejar Solos A sus compañeros Y tocar Rápido Y fácil Y aquí Dejó Oribe Peralta Que no es Un mal Delantero Definitivamente Y lo define Como uno Muy bueno Así es Ya otro goleado Esto ¿Cuántos goles? Lleva ya Cuatro goles Oribe Peralta Pues más Más que Rubens Pero menos Que Cuauhtémoc Pues bueno Bien por Oribe Es que Cuauhtémoc Es una verga Si no Me ya metió Gol Ya había asistencia No ha hecho Juegos así de lujo Ni golas así Espectaculares Pero pues siempre Parece Siempre es importante El Cuauhtémoc Es una cosa Impresionante Aunque hoy Zambuesa fue el protagonista El primer tiempo Yo creo que ya El Cuauhtémoc Empieza A ser el protagonista Del partido Como siempre No como siempre Pinche Pinche Cuauhtémoc Con una reata Pues bueno Ya se fue este tal Bernardo Va a entrar Luis Pérez Este jugador Que también tuvo Su paso por las Chivas Muy malo Por cierto Ya llegó Ruco Pero bueno Lucho No fue un jugador Muy destacado en Chivas Ahí viene Balón de Osmar Ay Osmar Tocó medio peligroso Y si Termina perdiendo La pelota del América La tiene Jesús Zabal Este que tenía Un talento muy alto Para ser jovencito Tenía Pues era seleccionado Era un jugador importante Pero al final Terminó perdiéndose Y terminó En equipos mierderos Perdiéndose titularidad Ojito al centro Ojito Uy Como no entró eso Pedrín Puedes muerto pa Era para meterlo Pues ya lo sacaron a la verga Después de esa falla Dijeron no Ves a la verga Pinche argentino Ya estás muerteando Como si ya fueras mexicano Y todavía ni eres mexicano amigo Pero bueno Entra Dorlan Pabón Este colombiano Que era muy bonito Ver jugar a este Dorlan Pabón Le pegaba desde donde fuera Con unos riflados espectaculares Le pegaba muy fuerte Era su condición Más peligrosa Dorlan Pabón Gran jugador Y yo no sé Tienes que servirlo en el AME Pues hubiera sido muy bueno Verlo en el AME Con un jugador Que siempre se atrevía A pegarle a la pelota Aunque metía Grandes goles De larga distancia Hubiera sido bueno Javier Oribe Peralta Tocando con Zambu Rubens Zambuesa Rubens Oscar Zambuesa Se pinta Quiere más Ya quiere más protagonismo Zambu Quiere ganarle El jugador del partido A Cuauhtémoc Blanco Que es difícil Porque el gol Ya lo superó Ya hizo más Aunque Zambu Pues metió un golazo O más o menos Un muy buen gol Por el drible Por el disparo potente Y todo Pero bueno Ya Cuauhtémoc Esta asistencia dio Pues sí Pero el jugador Fue gracias a Zambu También Sí Pero no creo que Cuente como asistencia Eso Pedrín Así que yo creo Que Cuauhtémoc Sin duda Será el MVP Del partido Como casi siempre Como casi siempre Porque es una BR El cuauhtémoc Es una regatota El cuauhtémoc Blanco Sin duda Pues qué te digo Eso que ni qué Ahí viene Oribe Vamos a ver Oribe Peralta Para el chino Romero Ojito Viene otro gol Viene el chino Qué trallazo Pedrín Iba a ser un golazo Del chino Sí Iba a ser un pinche golazo Del chino Romero Lamentablemente Me entró A ver un pinche golazo Así bien merga Ni pedo Coqui Ni pedo Pues sí Definitivamente Ni pedo Pedrín Pero bueno Vamos a ver Ahí termina Sacando la pelota El equipo El equipo de Rayados Regala la pelota Ahí viene William da Silva William para dónde William Que toca con Oribe Peralta Y tiene por la derecha A Zambuesa Me parece Este es buena Pedrito Y puede ser el gol Del Zambu Que le dé Más puntitos Para que Bueno La cagó La cagó Zambuesa Pedrín Por eso El juego es más verga El juego sí es un ídolo De verdad El Zambuesa fue un ídolo Y yo Y pedorrón O sea Buen jugador Y todo Pero No llega a ver Sus niveles A poco Llegan a los niveles De Cuauhtémoc Blanco Mira que no ganó Tantositos Los con América Pero los niveles De Cuauhtémoc Blanco Eran súper relativos Pero tenía otra clase Jugador Otra clase Jugador Que pocas veces Vemos En el fútbol mexicano Y en la selección Pero bueno Ahí viene Ricardo Otro que tenía Muchas calidades Y cualidades Ángel Reina Pero lástima Que estaba loco No el vato Estaba loco El hijo de puta Porque sí tenía Un talento espectacular Ahí viene Zambuesa Ojito con Zambu Que sigue intentando Sigue estando al tiro Viene El disparo Gol Pues Zambu Igual Al Cuauhtémoc ¿Qué? Tienen viendo Asistencia de Zambu Jugador Y pues ya Lo mismo Pero velo Ya anda bien motivado El Zambu Y ahora Ya está aprovechando Que El juego Es una verga Que Zambu anda muy bien El día de hoy Pues aprovecho Y buena definición No media pedora Pero el portero Ya se traga todo Ya está así como Métanmela Métanmela Sin vaselina Pues bueno Bien por El Vivo de Peralta Que empata con este gol A Cuauhtémoc Blanco Cinco goles Llevan el torneo Bien por el cepillo El horrible Peralta Gran resistencia De Zambuesa Que con esto Consolida Un partido espectacular Y pues bueno El Monterrey Violado en el Azteca Como siempre No les va muy bien A los regios Al Azteca Que ya fueron campeones Por mamada El árbitro puto Pero no No les iba No le estaba yendo bien Para esa final No Ya la tenía casi ganada El América El árbitro Se mamó No marcó Unas penales claras Que hubieran dado Ya el título Para el América Facilito Y bueno Jorge Sánchez Conocemos la historia Ahí viene Dorland Que es un jugador Muy peligroso Pero bueno Ojito el disparo Pensé que entraba Pedrín No sé cómo no entró El gol de Lucho Pérez Le pegó muy bien No hubo desvío De Muy Muñoz No Pues cerca El disparo de Monterrey Por poco Hacían un golazo Y de la honra Pero golazo Y va a ser Pues bueno Madres Ya termina el partido Pedrito Goleada En América En el equipo De los regios De Monterrey De los rayados No les fue bien Una goleada Oscar Zambuesa Motivado Cuauhtémoc Blanco También motivado Difícil Cuando un equipo Como el América Que tiene jugadores De una calidad espectacular Como Cuauht O como Zambu Que tienen su gran nivel Andan conectados Porque si están conectados Esos no necesitan nada más En América Estuvo muchas bajas En defensa No tuvo Mickey Arroyo Y nada Pero Cuauhtémoc Blanco Y Zambuesa Son jugadores de talento Espectacular Para la liga mexicana Entonces si tienes A esos dos cabrones conectados Te van a hacer cagada Ya se lo hicieron Pues si Zambues Estuvo muy bien Desde el inicio Aprovechó Juntame Blanco Le cayó su golecito Luego Arriba Peralta También le recibió Los pases Estuvo Estuvo con madre Pues si Que te digo Gran partido Gran partido Y el mejor jugador Fue Oribe Peralta Por sus goles Pero realmente Yo creo que el mejor Fue Rubén Zambuesa O Cotémoc Blanco Pero bueno El goleador Se lleva los reflectores A pesar de todo Por eso la gente A veces querían Además a Oribe Siendo que no No aportaba tanto A veces Muy apático Muy Muy tronco Oribe Pero bueno Daba Uno que otro Golecito importante Y era lo que Lo hacía Que lo amaran Gole son amores Como dicen Yo prefiero A Cuauhtémoc O al Zambu En este partido Que Oribe O sea Oribe Si buenas definiciones Y todo el pex Pero no El cuao El cuao Gol de Zambuesa Gol del cuao Gol de Oribe Gol de Oribe Ay 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 Doblete Pero gracias Al cuao Ya sabemos No Pues si Fue un partidazo De esos dos La verdad Un partidazo De esos dos Pero bueno Amigos Espero que les haya gustado Ya nos vamos Esperemos Dejen su like Y comenten Lo que les pareció El video Ey